Este video es donde voy a dar la explicación de lo que viví ahora que jugué en la Ouija. No es un video para invitarte a que creas o convencerte que tú creas en lo paranormal o esto, porque siendo honesto yo también soy muy incrédulo y en este video vamos a tratar como que de buscarle la lógica o si llegamos a llegar a la conclusión de que pues bueno, pues dio la casualidad o la coincidencia, pero no es un video para convencerte. Yo también voy a buscar la lógica de cómo fue lo que pasó. ¡Hijo de su puta madre! ¿Te quieres chingar un cigarrito, compadre? Para los nervios. Hay una parte donde se oye un golpe, así muy fuerte. En ese no te puedo decir mucho porque el señor Rubén Stelflores está del otro lado. Entonces, yo digo que fue él. O sea, yo te puedo garantizar que fue él porque yo lo conozco, es bromista, es esto, wiri wiri, ya sabes. Él es bromista, pero él jura y perjura que no fue él. Pero, yo no puedo abogar por eso. Yo te estoy diciendo, Cristian Mesa te dice si fue Rubi. La neta para mí fue Rubi y de ahí no me vas a sacar. Él dice que no. Él dice que no. Lo dejo a tu criterio. Míralo. Ok, a ver. ¿Hay alguien aquí? ¡Chingas a tu puta madre, Rubi! ¡Chingas a tu madre, Rubi! ¡Rubi! ¡Déjate de mamada, Rubi! Esta es la parte como extraña del video donde la guija se mueve o que yo la pude haber movido con mis manos. O sea, no puedo descartar esa opción ni tampoco quiero vender mentiras. Pero yo de corazón te puedo decir, no, yo no la moví, pero pues todo puede pasar de que a lo mejor en mi cabeza, mi subconsciente me traiciona y yo fui el que la empujó. Ahí va a estar el video donde, aquí sigue el video donde yo pongo las manos entre pegadas. O sea, sí las pego un poquito, pero muy ligero. Y la guija no hace esto. La guija lo que hace es esto. O sea, gira así. Si yo tengo mis manos aquí, la guija empieza a girar así. Eso es lo extraño, ¿va? Pero, como te digo, no quiero venderte mentiras ni quiero convencerte. Yo la pude haber movido con mis manos, siendo honestos, pero sí me sorprendí un poco porque yo insisto que no la moví. No la moví, te lo juro. O sea, yo te puedo decir, no, no la moví. Pero dices, chinelas, o sea, entonces, ¿cómo se movió, güey? O sea, ¿cómo se movió? Esta es mi lógica. Yo la pude haber movido así o así. Y la guija se movió así. Pero bueno, ustedes vean el video y saquen su propia conclusión. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Esta parte que vamos a ver es donde se mueve la cámara. Ahí te soy bien honesto. Yo no le encontré la lógica. Si tú eres experto en cámaras y pedestales, deja tu comentario y explícanos qué fue lo que pasó. Pero yo en lo personal, Cristian Mesa te va a decir, esto a mí sí no puedo defender nada, compadre. Ahí sí no puedo meter las manos en nada y decirte, no, eso fue mentira. Porque las cámaras tienen un pedestal para que la cámara esté fija. La cámara esté fija. La cámara se aprieta, compadre. Si tú quieres mover la cámara, hace esto, hace un movimiento brusco, muy brusco. No lo hace natural, imposible. Al menos de que exista una persona y nos pueda explicar, le agradecería. Pero yo en mi punto de vista, eso sí me sorprendió mucho, güey. Mucho, güey. El movimiento natural de la cámara. Al mismo tiempo que se mueve la cámara, se mueve la ouija. Pongan mucha atención en ese pedazo. Se mueve la cámara y al mismo tiempo se mueve la ouija. Y presten atención en mis manos para darnos cuenta si yo la moví con la mano. Aguanta, aguanta, aguanta. Eso sí estuvo más culero. La pantalla se acaba de mover. Eso sí estuvo más ojete. Sí, pero no me digas, no quieras asustarme. No, 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 sin mamada. Ahora sí sin mamada. Tú estás aquí. El enfoque de la pantalla se acaba de mover por completo. Si las personas pudieron ver. Pues bueno, ese fue el video de Cristian Mesa jugando la ouija con mi compadre el muerto que le mando un saludo. Yo en lo personal, yo creo que yo lo moví con la mano. Yo digo que yo lo moví. Mi subconsciente ahí me traicionó o algo. Yo lo moví. Ese yo fue. Lo del ruido, yo estoy consciente que fue rubí. Él jura y perjura que no. Pero yo sé que sí fue rubí. Y lo de la cámara, eso sí. Eso sí no. No te puedo decir nada. Y otra cosa que sí, créeme, es que sí la pasas mal, güey. O sea, ahí te va lo que puede ser mi sugestión. Que estoy sugestionado, güey. Pero sí, sí está ando mal vibroso, güey. Se siente así. No, no he escuchado ruidos. No me ha pasado nada extraño. Pero sí siento una mala vibra. Siento así como una opresión bien gacha, güey. Muchas gracias a todos, como quieran, los que me dan buenos deseos. Y como quiera, como que ya te asustas, hijo, eh. Aunque sea así, como que ya si te echas un pequeño sustito. Ya he vivido dos o tres sustitos así. Y más curiosidad me da, carnal. Te lo juro que más curiosidad me da de seguirle rascando a ver qué sale. Pero bueno, este fue el video. Muchas gracias a toda la banda que siempre está al pendiente. Recuerden que el 12 de marzo voy a estar ahí en la mesa Reñoña Restaurant Bar. 12 de marzo en el Restaurant Bar. Síganme en las redes sociales como el Cristian Mesa en Instagram, el Cristian Mesa en TikTok y el Cristian Mesa en Twitter. Gracias a toda la banda. Dios me los bendiga. Cuídense.